hola hola qué tal de nuevo bienvenidos a mi canal ahorramos con Gaby si es la primera vez que está viendo usted uno de mis vídeos pues le invito a que se suscriba encienda esa campanita de notificaciones para que no se pierda a ninguno de los vídeos y pues bueno hoy les traigo los libros que van a estar saliendo para lo que es el día 27 de junio estaremos recibiendo dos libros para este próximo fin de semana para las que son nuevas y quieren saber dónde conseguir los cupones vienen en el periódico de los domingos pero recuerden que algunos cupones son regionales de lo contrario usted puede buscar en su facebook en las páginas locales donde vendan este cupones ya sean los cupones que perdón grupos de facebook que tengan que traten de cupones que sean locales de usted para que pueda encontrar quién vende ok de lo contrario si vive en el área de dallas forward puede estar contactando a la señora lupita al 214-732-1034 ok recuerden que ya solamente reparten lo que es a duncambio grand pretty forward vals prince mesquid y me parece que nada más ok así que bueno pues vamos a comenzar por aquí con el primer libro del safe que este vienen buenísimos cupones este fin de semana tenemos cupón de dos dólares para lo que son los productos de l'oreal facial care que por aquí los estamos viendo ok y también tenemos cupón de cinco en dos para los tintes cinco en dos para el shampoo l'oreal pure ever dos dólares en lo que es este los tintes también o lo que son los que son solamente para retocar tres dólares en dos para l'oreal a país el vive este por acá simplemente promo propaganda y por aquí nos está anunciando que recibiremos a una tarjeta de cinco dólares cuando gastamos veinte dólares en productos para este para los perritos y pues bueno por aquí tenemos cupones cupones buenísimos para lo que son los garnier tenemos tres dólares en dos para los garnier fructis tres dólares en dos para los garnier whole blends cuatro dólares en dos para los garnier nutris que son los tintes y por acá continuamos con los cupones para lo que son este las nieves un dólar en dos para las nieves que son de la marca ben and jerry spins un dólar off en uno que esto es este que será esto no creo que no sé si también sea nieve pero es solamente para un paquete o sería yo creo que un solo ser un solo helado también un dólar en estos que son ben and jerry doggies dessert que son este también es nieve pero se me fue la palabra se me fue la palabra ok y aquí simplemente promoción para lo que es el family dólar que va a estar lo que son las sodas a tres por días para el próximo bueno comenzando del del domingo comienzan estos pero recuerden que los cupones solamente se pueden usar el día este sábado que vendría siendo el sábado 4 de julio ya vamos a estar a 4 de julio la próxima semana mi chicas por aquí cinco dólares en un cerave que es a protector solar por aquí 50 centavos en la mayonesa del helman's un dólar en estos productos que son de la marca my my lee my lee products y este aquí también para las que son nuevas y quieren saber aquí en lo que es este el límite del cupón aquí nos va a decir como aquí por ejemplo nos dice que el límite del cupón es de 2 y por acá buenísimos cupones nuevamente para lo que son los productos del suave men hair care de 50 centavos el límite que podemos usar de estos cupones es de 2 continuamos con 1.50 en el shampoo del soft kits 1.50 en 2 para el suave body wash 2 dólares en 2 para lo que son los shampoos suave también límite del cupón que podemos usar es de 2 un dólar off en 1 que también es shampoo del suave también podemos estar utilizando dos de esos cupones y bueno por acá este buenísimo cupón que todas estamos esperando que son para los productos love beauty and planet que es un cupón poco que eso quiere decir que cuando compramos uno el segundo nos lo cubre este y aparte este fin de semana tendremos buenísima oferta en la tienda de cv es que nos dice gastas 20 recibes 10 en extra box así que lo bueno que el límite del cupón que éste se puede usar es de 2 por transacción así que esperen esta buenísima oferta que ya la tengo planeada como la vamos a estar realizando y tal vez nos quede gratis o hasta con ganancia que continuamos por acá este un dólar con 50 centavos para estos productos de la marca pelegrino un dólar off en 3 continuamos aquí un dólar off en estos productos que son energy sticks a un dólar off también en force y sticks creo que son nuevos productos yo no los había visto por aquí así que también son cupones nuevos para para aprovechar este tenemos tres dólares of en un producto del benefiber un dólar of en preparation edge 2 dólares of también preparation edge a 5 en un producto del nexio 1.50 en los tons 75 centavos en los tons y por acá 50 centavos en lo que son los chocolates lindon y por aquí estos productos que son para dormir de la marca natural 3 dólares of en un producto 5 dólares of en uno que este truque es para el cerebro estos son productos para el cerebro y este 2 dólares of para los vitaminas de melatonina ok así que esto fue todo por lo que es el libro del safe buenísimos cupones así que no se queden sin sus cupones este fin de semana continuamos con el libro de les marsos por aquí cupones para lo que son los yogures de la marca chobani un dólar off en 3 un dólar off en un producto de lo que es la leche déjenme decirles que si no han probado la leche de esta marca chobani está deliciosa se las recomiendo lo único que sí que se están cuidando las calorías es que si tiene un poquito alto en azúcar ok por aquí tenemos un dólar también en lo que son los cafés de la marca chobani y 3 dólares of en un producto del pois por lo que ven aquí está calificando las que tienen nueva presentación en mi tienda yo no las he visto pero déjenme saber si ustedes si la tienen 3 dólares of en lo que son los calzones del jipen de este también de los pois 1.50 en los alcaxercer un dólar en alcaxercer 2 dólares of en estos productos que son de new back team creo que son cupones nuevos ok este es para que será este se me fue la palabra ok unos son para el dolor y este si no 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 entiendo muy bien guau nuevamente buenos cupones para lo que son los se me va la palabra del papel de baño de cotonel un dólar un dólar también en lo que son los papel escot pero este es un dólar en los que son de 12 rollos o más ok así que igual súper buen cupón por acá continuamos con un dólar para lo que son las baterías del duracell de óptimo un dólar 75 centavos en estas lincoln de dos de dos unidades y 75 centavos en estos productos de la marca torani creo que miren como para los cafés se ve muy muy rico todos dólares of en dos aquí tenemos dos dólares of en lo que son estos productos que son comida para perritos o para gatos y un dólar en dos en lo que son las bolsas de queso de la marca sargento también tenemos por aquí un dólar en dos para lo que son los sargento también quesos tenemos dos dólares en uno para el benguey un dólar en dos para lo que son los snacks de la bueno yo les digo snacks pero son para las almendras de la marca blue diamond un dólar en una bolsa de las de 12 onzas cuatro dólares of en productos nutro china colágeno tres dólares of en el nutro china hydro post dos dólares of en a un hidratante este libre de aceite de la marca nutro china se me pasaba a decirles y por acá un dólar en tres productos de los que son orio este también va a estar buenísima oferta en la tienda de cbs para este fin de semana que estará comprado recibes 12 en extra si tienen cupones de la máquina roja para comida pues pueden mezclarlos para obtener una mejor oferta ok por aquí tenemos también nuevamente cupones para lo que son los tintes del play roll seis en dos tres en uno dos dólares en uno y dos dólares en uno cinco en dos para los productos del cena y un uno veinticinco para el cortisón un dólar off en los en dos ajax a un dólar en un dólar en dos para lo que son los speedy stick de hombre un dólar off también pero en dos productos para los speedy stick de mujer esto también tenemos buenísima oferta para este fin de semana en cbs todos dólares ofendos para los naturales may que son vitaminas y continuamos por acá a un dólar en tres para estos productos pop evans y por último en la página final solamente tenemos cupones para lo que son las pastas colgate un dólar off en uno un dólar off en lo que son cepillos colgate y un dólar off en enjuague bucal ok así que pues bueno llegamos al final de este vídeo espero que haya sido de su agrado recuerde que si le gustó no se le olvide regalarme una manita arriba no olviden tratar de conseguir sus cupones para que nos vaya bien esta semana en nuestras compras y sin más que decir me despido que sigan pasando un feliz día hasta luego